¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Oigan, hoy pues tengo aquí de invitado a Macari. Seguimos platicando con los candidatos, con algunos candidatos. Hay amigos que quieran venir a hablar después del día cero, ¿no? Con los valientes que aceptan venir a dar la cara, ¿no? Porque no son todos, pero... No son todos, pero sí es interesante, o sea, platicar. Y sobre todo con figuras como tú que eres muy franco y que puedes contar las cosas como vengan. Y esto me refiero a sobre lo que pasó el día 2 de junio. Pero antes que eso, ¿cómo estás, Macari? Pues bien, la verdad, Fer. Tranquilo. Porque yo creo que uno está mal y uno está triste cuando no dio todo, cuando no dejó todo. ¿Qué me podría yo reprochar, no? Chinga, ¿por qué no hice campaña? Oye, me faltó romperme más la madre. Me faltó más salir a visitar, saludar. Yo no me reprocho a eso porque creo que los que me siguen en redes y los que me ven y los que me conocen saben que lo dejé todo en la cancha, que jugué el partido los 90 minutos, más los tiempos extras, más los penales hasta el final. Y que al final de cuentas hay que ser humildes y reconocer cuando las cosas no salen, ¿no? Pues en el 2021 me tocó ganar y gané. Fui el diputado más votado del distrito. Gané por una amplia ventaja. Pues hoy me tocó perder y me tocó perder reconociendo la derrota. Tres años después, ¿no? Tres años después, sí. Cambiaron muchas cosas. Muchísimas cosas. Yo estoy sorprendido. Oye, no te pregunté, ¿no quieres agua, una coca, un café, todo bien? Nada, gracias, gracias. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué falló? ¿Fallaste tú? ¿Fallaron todos? ¿Hicieron algo mejor los otros? Yo creo que ese es un gran análisis, Fer. Tres años, ¿no? Ese es un gran análisis. Yo creo que, mira, los resultados siempre son un conjunto de todo, un conjunto de muchos factores, ¿no? El primer factor tenemos que reconocer como yucatecos, como mexicanos y como ciudadanos que algo estaremos haciendo mal, ¿no? Algo estaremos haciendo mal los que estábamos en el gobierno y por lo cual la gente no decidió continuar con nosotros. Se han hecho muchísimas cosas bien. Las hemos recalcado aquí. Yo creo que Mauricio Vila ha sido el gobernador mejor evaluado a nivel nacional en muchísimos años, pero algo la gente, algo la gente vio que Morena está haciendo bien. Eso es lo que tenemos que detectar. Quizás no para ti, Fernando Salvador, quizás no para mí, Esteban Abraham Macari, pero nosotros no somos el 100% de la población. Hoy queda claro que un 60, 50 y tantos por ciento de la población, pues algo ve que Morena está haciendo bien, algo le gusta de lo que viene haciendo Morena. Y ahí es donde el PAM, por tu pregunta de quién falló, ahí es donde el PAM tiene que analizar qué fue lo que falló, ¿no? O sea, que puede que, por ejemplo, tú, Macari, puede que no hayas fallado, diste todo, hiciste todo, pero hay un partido que te arrastró. Sí, claro. Yo lo digo siempre. Como el de Progreso, cabrón, que nadie lo conoce, pero su partido lo arrastró hacia el Gane, güey. No te vayas, no te vayas lejos, cabrón. Bayardo Ojeda, Bayardo Ojeda, con todo respeto, es un amigo que estuvo caminando con nosotros en campaña y que salió a apoyar a Renan Barrera abiertamente y que hizo, pero era candidato de Morena. Exacto. Terminó ganando con Morena, aunque apoyaba al PAM, aunque salió a caminar con el PAM, aunque hizo campaña por el PAM, pues la gente no votó por persona, votó por marca. Y eso es lo que te quería yo comentar. O sea, yo en qué fallé. No le sirvió mucho mandarle a su gente a Renan, terminó votando por Morena. Terminaron votando por Morena. Y votando por él. Y votando por él, efectivamente. Al final él terminó ganando porque no, es muy difícil que tú, cuando ya tienes una marca bien consolidada, pongo el ejemplo muy claro, ¿no? Tú cuando vas a la tienda pides una coca y si hay otro refresco al lado, hay una Big Cola o hay una Pepsi o hay una... Pediste coca, ni te fijaste si en el refrigerador había Pepsi, Big Cola o algún otro refresco. Ya se posicionó la marca Morena por el trabajo que ha venido haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, pues es una marca muy sólida y muy fuerte que arrastra y que nos arrastra inclusive a los candidatos. Sé que a veces la gente puede decir, oye, Macari, ¿cómo te atreves a decir que la marca está fuerte? Pues no lo estoy yo, yo. O sea, está evidentemente los resultados electorales. O sea, que alguien de tu partido te dice, oye, ¿por qué dices eso? O sea, güey, pues no lo vieron la chile que nos metieron. O sea, no estás viendo que ganaron, evidentemente la marca está fuerte y yo creo que lo que la gente no ha aprendido a hacer es a diferenciar. Que no todos los partidos y las personas son lo mismo, ¿no? O sea, en mi caso lo hablamos aquí, mi rival con todo respeto a quien le deseo mucho éxito en su función como diputada federal, pues no salió a hacer campaña, no caminó las calles, nunca visitó las comisarías. La gente ni la conocía. La gente ni la conocía y al final de cuentas ganó. Mira, yo soy una persona que considero que estoy informado un poco más arriba que la media de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Por lo que me dedico y todo. Sin embargo, no soy un gran investigador y de estos así periodistas, este, puta que puro leer libros hacen y escribir, ¿no? Este, cuando tú vienes, cosas que yo no sepa, te las pregunto y me las dices. Claro. Y la gente lo sabrá, porque si ya lo sé, pues no te lo preguntaría y no transmitiría este mensaje, ¿no? Yo así es como me voy informado de las cosas. Y te lo digo porque cuando yo fui a votar el 2 de junio, estaba yo en mi casilla y me dieron mis seis papeles, mis seis boletas. Pues conocí a Claudia Sheinbaum, conocí a Cecilia Patrón, conocí a Renan Barrera. Digo, mencionándote por quiénes voté, ¿no? Claro. Voté por Claudia, voté por Renan, voté por Cecilia, voté por… ¿Qué ya pasó? Ya lo puedo decir. En mis diputados federales, pues vi a Víctor Hugo, vi a Jessica… Y dije, Víctor Hugo, puta, mayordomo del Congreso, ¿no? Chinga. Jessica Zaidén, pues estaba en el PRI, luego en el PAN y ahorita está buscando oportunidad de morer, oportunista de espacios, ¿no? Y estaba una persona en Movimiento Ciudadano que no sabía quién era, güey. Y dije, lo vi joven, limpio, sin antecedentes, compitiendo con dos… MC, güey. Vamos a darle oportunidad. Claro. Y luego me fui a mis diputados locales, que me ponen ahí uno del PAN y enseguida agarré mi celular y lo busqué en Facebook. ¿Quién es este tipo de puta? Luego me ponen uno del PRI. ¡A la madre! No sé quién es. Y me ponen uno de Morena y MC. Dije, no, pues le voy a dar mi voto a MC. Pero te juro que no los conocía. O sea, y ese fui yo. Pero hiciste, Fer, lo que todo ciudadano debe hacer cuando entra a una urna. Exacto. Analizaste tu voto. Claro, esas mamás del plan C y todo lo demás. Analizaste tu voto, cabrón. Tú decidiste por ti. Y hiciste lo que se te pegó la chingada gana a ti. Y eso está bien. Eso es lo libre del voto y lo importante de la democracia. Lo que no me parece a mí, lo que yo nunca he estado de acuerdo, es cuando la gente llega y no ve ni siquiera el nombre. Y ta, 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 ta. Solo logo, pam, 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 listo. Y eso le parte la mamá a cualquier candidato porque evidentemente no estás analizando quién sí trabajó, quién sí regresó. Yo ayer hice una rifa de dos televisiones en mi Facebook, ¿no? Y muchos me dicen, Macari, ¿por qué sigues rifando, pendejada? Si ya perdiste. Porque nunca lo hice por ganar o por perder o por ser diputado o por no ser diputado. Lo hago porque me gusta, me entretiene, me gustan las redes sociales. No me hace más rico ni más pobre rifar dos televisiones. O sea, no estoy regalado 50 teles que eso sí me podría pesar. O sea, dos televisiones. Y porque quiero demostrarle a la gente también que se equivocaron. O sea, así de fácil. Quiero demostrarle a la gente que la gente que pensó que yo solo hacía rifas por querer ser diputado, se equivocó. Que yo solo donaba juguetes a los niños por querer ser diputado, se equivocó. Voy a seguir donando juguetes en mi distrito durante estos tres años aún sin ser diputado. Y muchos me dicen, estás idiota. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque quiero. Porque me genera satisfacción personal. Porque me gusta ver a los niños sonreír y disfrutar con un juguete en una zona donde Santa Claus normalmente no llegan y no existen. ¿No? Entonces son cosas que me llenan. No voy a seguir apoyando todo lo que apoyaban y donando mi sueldo como lo hacía. Porque ya no tengo sueldo, ya no tengo mi sueldo. Pero los pequeños detalles que yo pueda seguir haciendo, como los juguetes o las rifas, lo voy a seguir haciendo. Y que la misma gente diga, ma, chao, este caón era derecho, era decente, era un caón que sí quería ayudar. Oye, Macari, fíjate que estaba viendo unas declaraciones de Damián Cepeda. Sí. Creo que es senador, ¿no? Ya las escuché, muy, 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 muy ciertas. Mira, yo siento que es un… y me vino a la mente cuando me dijiste, si me van a decir que por qué dije que nos clavaron el chile, ¿cómo si eso pasó? Me recordó a él que él es una persona muy objetiva hasta en lo que pasa en su partido. O sea, que él dice, o sea, si no y no vamos, vamos a desaparecer. O sea, tenemos que renovarnos. O sea, los dirigentes que estaban, que cabrón, hundieron a sus partidos y terminaron de senadores ellos. Es que ese tipo de cosas dices. O sea, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Sí hay una autocrítica de tu parte con tu partido? Antes que me respondas, vino la alcaldesa electa y le pregunté, ¿hay autocrítica? Y me dice, sí hay autocrítica y lo estoy analizando, pero sentí que no fue concreta en decirme, puta, la cagamos acá. O sea, ellos dijeron programas sociales cuando nosotros pudimos dar y no los dimos. Claro. Bueno, y Damián Cepeda decía algo muy importante en esa, porque sí la escuché. Y decía, ¿cómo hoy todos los candidatos salimos a decir que vamos a estar a favor de los programas sociales? Cuando en su momento, en la votación, los diputados federales votaron en contra de los programas sociales. Y eso no lo podemos ocultar, está ahí. O sea, no lo está diciendo Esteban Abraham Macari ni Damián Cepeda. Está ahí que en su momento hubo un error de cálculo donde el Partido de Acción Nacional votó en contra de los programas sociales. Luego rectificó. Y en campaña se colgaron. Y en campaña, pues muchos nos colgamos porque no se colgaron. Me incluyo, cabrón. Yo no lo voté. O sea, yo no era diputado federal. Claro. Yo si hubiera estado allá, yo estoy seguro, y lo dije muchas veces, que yo votaría a favor de los programas sociales, aunque mi partido me diga lo contrario. Es mi decisión como diputado. Yo estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero en su momento, sí lo votaron en contra. Y después todos nos colgamos de vamos a seguir dando apoyos sociales. Pues, ¿cómo? Pues si ya me demostraste que en la Cámara de Diputados no estás a favor o no lo votaste a favor en su momento. Fue un error de cálculo. Claro que se supo. Claro que se supo. Entonces, Damián Cepeda decía algo muy importante. Soy panista y sigo siendo panista. Yo soy panista y sigo siendo panista. Y voy a seguir en el PAM porque yo me identifico con la forma de trabajar del PAM. Yo no hablo mal del PAM, ni estoy aquí hablando mal del PAM. Simplemente hay que saber reconocer y tener autocrítica y decir, oye, quizás la alianza no fue lo mejor, ¿no? Es una realidad. También lo dijo Damián Cepeda. ¿Qué pasa? Que aunque tengo muchos amigos en el PRI y respeto mucho a la gente del PRI y hoy muchos alcaldes electos en mi distrito del PRI me dieron los votos a mí y lo tengo que reconocer, pues no fue lo suficientemente fuerte esa alianza como para poder lograr lo que se pensó. Y no porque el PRI sea malo o el PAM sea malo. Simplemente somos agua y aceite. Históricamente el PRI ha estado de un lado y el PAM del otro. Entonces, cuando los tratas de unir, pues ¿qué pasa con el agua y aceite? Nunca se unen. Y se demostró. Y se demostró. La gente hoy demostró que no estuvo de acuerdo con la alianza. Y no porque el PAM o el PRI tengan algo en particular uno contra otro. Simplemente históricamente se han agarrado madrazos. Pero eso no lo vives en las cúpulas, Fer. Eso lo vives en el territorio, en la calle. Yo sí he estado en el territorio, en la calle. Yo fui a Calotmul y los panistas de Calotmul no podían ver a los PRIistas de Calotmul. Los PRIistas de Calotmul no podían ver a los panistas. Y los intentaron unir. Pues nunca lo ibas a lograr unir. Y los panistas y PRIistas tenían que votar por mí. Pues alguien me iba a dar voto de castigo y evidentemente me lo dieron. Y así pasó en Chichimilá. Y así pasó en muchos municipios donde trataron de unir a dos partidos que históricamente se han agarrado a madrazos. No lo logramos. Se unieron los cúpulas. Nos unimos los de arriba. En la foto estaba muy bonito. Pero abajo, en la cancha, no estábamos unidos. Esa es la realidad. Macari, quiero hacerte una pregunta y no la vais a tomar a mal. Pero quizás en la área a los demás panistas que quieran venir a platicar de esto. Había una diferencia de 20 puntos con todos ustedes. Casi todos. Hasta sospechoso. Casi todos perdieron por 20 puntos. No creo que solo Mariana fue la que... Igual, pero al revés. Isabel. Isabel, perdón. ¿Tú te esperabas? Y aquí va la pregunta que espero no te incomodé. ¿Tú te esperabas que te clave en el chile, cabrón? O sea, es que ¿sabes qué pasa? No te ganaron por cinco, por tres. Que yo esperaba que si perdí... Yo no esperaba que pierdas. Pero si perdías, que así como esperaba que pierda Renan por tres, cinco puntos. O esperaba que gane por cinco puntos. O sea, nunca esperé que se lo claven por ocho, diez puntos. A ustedes por 20. O sea, y por personas desconocidas. O sea, hay un candidato, el Gallo. El Gallo. ¿Qué han hecho por el partido, por la gente? O sea, no conocemos algo de ese tipo de personas que, digo, ganaron, respetables, hicieron su campaña y no dudo que sean malas personas. O sea, como Isabel, no, una crítica para ustedes. Como Isabel, ¿qué ha hecho por el pan, cabrón? ¿Qué ha hecho por el partido? Incluso ni dio entrevistas. Incluso ni participó en... ¿Por qué? ¿Qué esconde? O sea, ¿qué ha hecho por ustedes? ¿Y ganó? ¿Y ustedes perdieron, pero abrupto? O sea, ¿qué sentiste cuando viste esos resultados y ves esas situaciones? Bueno, dos cosas. O sea, yo primero, como premio de consolación, yo no perdí por 20, perdí por 11. Bueno, fue de los que menos perdió, pero sigue siendo un chico. Pero fue la media. O sea, sigue siendo un chico. Fue de 20 aproximadamente todos. Sí, sigue siendo un chico. 11 puntos. A ver, yo no lo vi venir. ¿Sacarías, cabrón? Sí, ese sí estuvo casi por 20. Yo no lo vi venir, Fer. Esa es la verdad. Pero no lo vi. No por un tema de arrogancia o por un tema de... Pues yo tenía mis encuestas. Yo tenía mis números, evidentemente. Yo me estaba midiendo. Mi popularidad. Las redes sociales, muchas cosas. Mi nivel de conocimiento era el doble que mi rival. Casi el triple en las encuestas. Entonces dije, ¿yo qué pensé? Pues el voto oculto va a venir para mí. Porque el voto oculto, la lógica diría que venga conmigo porque soy el conocido, soy el popular, soy el que caminó, soy el que salió, soy el que trabajó. Esa era, decía, mi lógica. Ya vimos que la lógica en política no existe. La realidad es que el voto oculto fue totalmente para Morena. Esa es la realidad. El voto oculto, voto de la gente, de los indecisos, fue totalmente para Morena. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que analizar. La pregunta que me hacías del partido. Eso es lo que internamente en el PAM tenemos que decir, oye, ¿qué pasó? Somos buenos gobiernos. Tenemos buenos gobernantes. Tenemos buenos perfiles. Hemos tenido buenos alcaldes de Mérida. Hemos tenido... Porque la verdad, lo que sea de cada quien, Fer, hay que reconocer que el PAM gobierna bien. Nunca hemos tenido un tema que digas abrupto de corrupción. El PAM gobierna bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente, a pesar de los buenos gobiernos del PAM, no volvió a votar por el PAM? Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Qué pienso yo? Que a la gente le interesa mucho más, malamente, pero a la gente le interesa mucho más el beneficio directo a su bolsa y personal que el beneficio de desarrollo de toda una ciudad o de todo un estado. O sea, el PAM puede hacer calles, puede hacer luces, puede hacer obras, puede hacer parques, puede hacer domos, puede hacer parque de la plancha, puede traer el vaivén, puede traer el yetrán, puede traer la ampliación del puerto de altura, puede traer inversión, puede venir Amazon, puede venir Mercado Libre, pueden hacer... Pero en mi bolsa se vio reflejado. Quizás no. Directamente no. Indirectamente seguramente sí. Pero directamente no. Ah, pero el otro partido me da 5 mil pesos para esto, me da 4 mil pesos para esto, me da 3 mil pesos para esto. Sumas en una familia y entre adulto mayor, persona con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Si hay 4 en tu casa, ganas 20 mil pesos mensuales. Y sí disminuyó la pobreza, gracias a eso. Sí, pues sí, claro. Pero es por eso el análisis que hay que hacer es, oye, pues esta gente está viendo el dinero que le llega directo a su familia y a su casa y no está mal. No, eso pasa en Canadá, en Europa. ¿Por qué tendríamos que pensar que está mal que la gente quiera que le vaya bien a ellos y a su familia? Pues claro que no. Todos queremos que nos vaya mejor a nosotros y a nuestras familias. Ahora, ¿qué tendría que hacer el PAM? Pues quizás diversificarse un poco más. Y Renan lo intentó en su campaña y se lo reconozco. Renan, una de sus propuestas fue la tarjeta Guerreras, 3 mil pesos trimestrales para las mujeres que trabajan. Bueno, no ganó Renan, pero Renan estaba, dentro de sus propuestas de campaña, estaba tratando de promover los apoyos sociales. El vaivén iba a ser gratis. El vaivén iba a ser gratis, iba a ser transporte gratuito para estudiantes, para que vayan en el interior del Estado. O sea, Renan tenía buenas propuestas que eran más populistas, por decirlo de alguna manera, o de beneficio directo para... Bueno, no ganó Renan, no ganamos, pero yo creo que hacia allá la gente hoy quiere ver beneficio directo en su bolsillo. Y quiere ver gobiernos que apoyen. Siempre han dicho, a ver, nos ha gobernado el PAM. ¿Y no está mal el populismo, eh? Pues no está mal. O sea, pues sí es la que la gente quiere y por lo que votó, güey. Pues a eso voy. O sea, digo, mientras no hay una dictadura y la gente quiere populismo, pues dénselo. Era lo que hacía el PRI antes, cabrón. Es correcto. Muy similar. De hecho, a ver, digo, Morena es el nuevo PRI, evidentemente. Eso no lo podemos negar ni lo podemos ocultar. A ver, ganó Ramírez Marín, ganó Verónica Camino, está Francisco Torres. Hay muchas personas, pero eso está Zahui. Todas las personas que estuvieron en el PRI hoy están en Morena, ¿no? Y muchos son conocidos y amigos. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero pues se movieron de uno a otro. El gobernador se cultivó en el PAM también. O sea, el gobernador electo. Ah, bueno, claro. El gobernador electo, sí, claro. Definitivamente tiene los valores y los principios del PAM. Esa es la realidad. Digo, hoy ya está en Morena, pero es alguien que estuvo y militó mucho tiempo en el PAM. Pero mira, al final de cuentas hay que saber reconocer, hay que saber entender la situación. A mí me preguntas si estoy triste, porque no te terminé de contestar esa pregunta. Pues triste, claro. Evidentemente todos queremos ganar. Si jugamos a lo, queremos ganar. Pero yo di todo lo que podía dar. Pues yo lo dije muchas veces en mi campaña. Yo era un chan candidato a diputado federal. Nada más, ¿no? O sea, no era yo el candidato a gobernador. No era yo el candidato a presidencia de la República. No era yo candidato a alcalde. Normalmente son los que pueden cargar una elección, los que pueden levantar una elección. Pues son los puestos donde la gente puede conseguir un empleo, un trabajo. Los puestos donde puede haber algún tipo de apoyo. Los puestos donde el poder ejecutivo, digamos que el poder legislativo. Y lo platicamos acá en el podcast anterior. Al 80% de la gente le vale madre. O sea, los diputados, ¿qué? Entonces por eso se fueron 6 de 6 con Morena. Pues si vamos a darle el voto de confianza a Claudia, le vamos a dar el voto de confianza a Huacho. Pues se lo damos también a sus diputados para que puedan trabajar en equipo. Es la lógica. O sea, la misma lógica te lo dice. Ah, bueno, sí conozco a Macari. Pobrecito, ni pedo. Se odió. Voy a votar por Morena. Eso fue lo que pasó. Y yo creo que tiene que haber un análisis. Yo creo que tiene que haber una retroalimentación. Y estoy seguro que la habrá. Estoy seguro que la habrá en el PAN. Y te lo dije antes en el podcast pasado. Y te lo repito ahorita. Yo soy panista. Me voy a quedar en el PAN. Y yo quiero seguir construyendo en el PAN. Pero sí, desde luego, que hay que analizar, ver, cambiar las cosas. Porque yo sí soy populista. Aunque soy panista. O sea, yo entiendo lo que tú me acabas de decirte. Que lo que la gente quiera. El populismo. Yo he sido... Bueno, te lo dije la otra vez. Y te lo repito. A mí el Yuca, que sé que... El Yuca siempre me ha dicho. Tú eres el derechista más izquierdista que conozco. O eres el panista más morenista que conozco. Por mi forma de hacer política. Pero inclusive mi forma de hacer política. No funcionó. Me estamparon el chile por 11 puntos. O sea, no funcionó. Porque la gente me identificó dentro de los que no querían que queden. Así de fácil. Oye, Macari. ¿Qué es lo que viene? ¿O qué crees que viene para el PAN? O principalmente para ti. O sea, tú. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, yo no sé qué voy a hacer. Eso es una realidad. Porque yo siempre me he dedicado a mis negocios y a mi rancho. ¿No vas a seguir militando? ¿Vas a seguir buscando algún cargo? Sí, yo voy a seguir militando. En el PAN. Eso sí, sin duda. Buscando algún cargo. Pues la verdad es que no. No vives para eso. No vivo para eso. Si llega algún ofrecimiento que pueda valer la pena y que me interese. Con mucho gusto estaré para mi partido. Para participar y para ayudarlo a reorganizar y a crecer. Si no llega ese ofrecimiento, tampoco lo estoy buscando. Ni estoy desesperado por ese. Sí voy a seguir trabajando en mi distrito. Voy a seguir trabajando en mi zona. Voy a seguir donando televisiones. Voy a seguir haciendo rifas. Es más, en una de esas me puedo volver voxtubero. Con eso de que somos medio influencers. ¿No te falta un miembro acá? Me sobra una parte de mi miembro. Oye, Macari. Ven acá. Pero haz de cuenta, en el congreso local, está lleno de diputados de Morena. En el Congreso Federal, impresionante en la senaduría. Creo que es más, en Yucatán creo que es la primera vez que va a tener demasiados senadores. Sí. Y en la Cámara. Efectivamente. Bueno, ahí va a estar mi gober también defendiendo. Todos, 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 todo es Morena, güey. O sea, no te desanima o te disoluciona decir, güey, si me vuelvo a tirar el candidato para esto, chinga, ni vamos a ganar. O sea, o tienen la esperanza, bueno, no esperanza, porque no deseamos que le vaya mal al país. Pero ustedes nos dirán, yo sé que la presidenta Claudia podrá hacer bien las cosas, pero como la gente votó también por cualquier pelana que estaba en Morena, la van a cagar y no saben hacer esto. Es como yo siempre he dicho, yo tengo miedo que en progreso pase o regrese la era de Cortés. Cuando la gente eligió a cualquier iguoputa por elegir, ya sabes. Sí, a mí, a mí, mi preocupación, que espero y que se continúe por el buen camino, mi preocupación principal en mi nivel de vida y en mi forma de vivir, quiero ser muy claro en lo que voy a decir, pues mi preocupación principal es la seguridad. O sea, yo que quiero tener un estado seguro, yo quiero tener un estado donde no pase violencia, donde podamos salir a la calle tranquilos, esa es mi mayor preocupación, porque gracias a Dios vivo bien, como lo hemos dicho muchas veces. Vivo en Mérida, aunque estoy en el oriente la gran mayoría del tiempo, pero yo, mi familia y mis hijos viven y estudian acá. Pues mi preocupación es la seguridad. Y si hoy el gobernador electo mantiene la seguridad en Yucatán, ya con eso me doy, yo, por bien servido. Para mí ya es un buen trabajo. Y de ahí lo que haga como extra, pues qué bueno y bienvenido sea, porque yo no estoy, ni voy a ser el principal crítico del gobierno. No es mi forma. Yo nunca he sido alguien que le gusten confrontaciones o enfrentamientos. Como ardido, ¿no? No, no, se hagan, no. Y va a ser mi gobernador seis años y lo tengo que respetar, es el gobernador. Y al final de cuentas, no somos de la misma línea, del mismo partido. Pero yo no voy a estar poniéndole. Sí lo conozco porque él es del oriente. Él es de por allá. Él es de por esa zona. Sí, he tenido la oportunidad de platicar un par de veces con él. No es mi amigo, ni mucho menos. Pero sí hemos cruzado palabra un par de ocasiones. Creo que es una persona que lo ha buscado muchas veces. Tercera vez que intenta ser gobernador. Lo logró. Una vez con el PAM. Una vez con el PAM. Y dos veces con Morena. Pues en esta ocasión le tocó, lo logró. No solo por los méritos de él, que sí tuvo sus méritos. Pero la ola guinda vino en todo el país. O sea, de cuántas elecciones hubieron. Siete estados, ocho estados, no sé cuántos fueron. Y al final creo que solo uno ganó el PAM. Y uno ganó Movimiento Ciudadano. O sea, Guanajuato lo ganó el PAM. Y Jalisco lo ganó MC. Todo lo demás lo ganó Morena. Todo México ganó Claudia. Todo lo demás lo ganó Morena. Y Guanajuato nada más. Sí, por eso. Nada más Guanajuato que se lo llevó el PAM. Y Jalisco que se lo llevó Movimiento Ciudadano. Lo demás, todo se lo llevó Morena. Entonces, algo tiene que estar viendo la gente en Morena. Y yo sí espero de verdad que haya un buen gobierno. Que Huacho haga las cosas bien. Que haya seguridad. Y que podamos vivir tranquilos. Y que él enfoque su política pública hacia lo que él considera mejor para Yucatán. Sin descuidar las buenas inversiones que se han hecho durante estos seis años. Es que sin duda alguna, digo, yo escuché a Verónica decir que vamos a quitar el vaivén. O sea, eso por ejemplo, se me hace algo totalmente aberrante. No hay que quitar el vaivén. El vaivén se debe quedar. Es una herramienta buenísima para los ciudadanos que se mueven en transporte público. Yo estoy seguro que Huacho no va a quitar el vaivén. O sea, son cosas importantes. Cosas que hoy llegaron para quedarse. Y que le vaya dando continuidad a eso. Y me preguntaba sobre si quiero volver a competir en algún momento. Yo siempre estoy dispuesto para competir. Siempre estoy dispuesto para competir. Pero no por buscar un hueso. Ni por buscar algo que me deje a mí dinero. No compito para luego tener un puesto. Es más, si no tengo puesto ahorita, descanso tres años. Y si lo quiero volver a intentar, luego lo vuelvo a intentar. No necesito el puesto. Compito por ideales. Compito por ideologías. Compito porque me gusta la política. Claro, evidentemente. Pero además de que me gusta la política, creo en ciertos lineamientos y en ciertos ideales. Y yo creo que a todo, Fer, se le puede dar la vuelta. Hoy no salí favorecido. Hoy perdí la elección. Y no te dije algo. Yo solo perdí por un municipio. Te vas a reír cuando te cuente esto. Perdí por un municipio. Por Ticimín. No, es que ahí también arrasaron. Por Ticimín. Yo sería diputado federal si no fuera por la elección como salió en Ticimín. Yo perdí por 17 mil votos. Fer, te voy a explicar esto. Tú dirías, 17 mil votos son un chingo. Pero en un enfrentamiento directo, porque solo éramos yo o mi rival, 17 mil votos se convierten en 8 mil 500. ¿Ok? Porque un voto para mí es un voto menos para ella. No es una elección de tres o de cuatro candidatos. Solo era una elección de dos. Ella o yo. Entonces, un voto para ella era un voto más para mí. Un voto más para mí era un voto menos para ella. Entonces, realmente perdí por 8 mil 500 votos. 17 a la mitad son 8 mil 500 votos. Y Ticimín lo perdí por 10 mil votos. Si yo hubiera ganado Ticimín, que además era algo que yo tenía pronosticado y tenía yo planeado. Ganás por 2 mil votos. Ganaba yo por 2 mil votos la diputación. O sea, el municipio que me hizo perder la diputación federal, digo, no es el único, ¿verdad? Porque los demás ganamos y perdimos en muchos. Pero realmente en Ticimín fue donde no salieron las cosas como yo esperaba. Y al final de cuentas es mi casa. O sea, es el municipio que yo consideraba de casa. Gané muchos donde no era yo de casa. Que los visité como extranjero, por decirlo de alguna manera. Y perdí el donde yo vivo y donde está mi rancho y donde soy presidente de Lugroy. Y donde tengo mucho tiempo y mucho... O sea, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Oye, ¿y el gobierno actual o el gobernador actual, este... Digo, haz de cuenta que voltea a ver a alguien como tú y que quiera contar contigo. ¿Alguien como tú, panista, aceptaría? O para formar parte de su administración, no. Ajá, probablemente. Pero para trabajar en equipo, sí, sin duda. O sea, si el gobernador actual, Huacho, me voltea a ver y me invita a formar parte de su gabinete, pues evidentemente por congruencia política y por mi congruencia personal y por mi forma de ser, mi respuesta sería negativa. No me veo participando. ¿Quedaría yo ante los ojos de la gente como alguien que chapulín y que torció sin interés? No, 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 no lo haría, ¿no? Pero si me pide colaboración, me refiero para que el Oriente esté mejor, para que la gente esté mejor, para que trabajemos en equipo. Claro, desde luego. O sea, porque yo lo que quiero es el bien de Yucatán y yo no quiero estar en enfrentamientos, pleitos y cosas. No, al contrario, yo lo que quiero es que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a Yucatán. La gente ya lo eligió a él. Él es el gobernador. Evidentemente, si no votamos por él, los que no votamos por él, pues él lo sabe. Pero la mayoría de la gente votó por él y a final de cuentas, él es el gobernador y yo desde luego que estoy para trabajar con él, me refiero desde mi trinchera, como ganadero, como empresario, para poder hacer que a Yucatán le vaya bien. Es, por ejemplo, los que creamos contenido o divulgamos ahí en la red. Como tú dices, o sea, en redes, pues críticas a los políticos como periodista o como medio. Depende de la línea que tengas. Y hoy, por ejemplo, lo que suceda con Huacho, lo publicas. Porque ya no publicas nada de Renan, porque Renan ya no está. O sea, es el que quedó, quedó Huacho y vamos. Pues él quedó y él va a ser tu gobernador. Y la gente te publica. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya te estás volteando, te has buscado hueso. Pues güey, no. Es mi gobernador y soy medio de comunicación. Exacto, es el gobernador y es el que está dando la noticia y estamos publicando de él. O sea, estamos informándonos, estamos hablando de él bien. Sí, claro. Además, pues ¿de quién más vas a hablar? Ya es nuestro próximo gobernador constitucional. Total, hay que trabajar en equipo, hay que hacer armonía, hay que hacer las cosas bien. Repito, creo que todos saben quién quería yo que fuera gobernador, quién querías tú que fuera gobernador. Pero hoy la persona que quedó como gobernador es Joaquín Díaz Mena. Y hay que simplemente estar pendiente de su trabajo, juzgarlo si no lo hace bien, pero apoyarlo si lo está haciendo bien y trabajar para que a Yucatán le vaya mejor. No ganamos nada enfrentándonos, no ganamos nada armando pleitos, no ganamos nada buscando confrontaciones. No, yo no lo veo por allá. Eso sí, hay que estar listos para volverla a buscar en tres años o en seis, porque la vida da muchas vueltas. Nos los acaba de demostrar esta elección. Puede estar muy bien un partido y al día siguiente ya no está bien y al día siguiente ya otro está bien. Y no confiarse. Había muchos confiados. Bueno, yo no. Bendito y sagrado sea el Señor. Yo no, porque yo siempre vi mis encuestas. Yo siempre me encuesté. Yo sabía que la cosa estaba pareja. Pero no ves ya las encuestas como algo absurdo. Digo, a mí Massive Caller me decepcionó. Sí, claro. A ver, yo ya no confío en las encuestas. A partir de esta elección ya no confío en las encuestas. Pero en el 21 me sirvieron mucho. En el 21 mis encuestas fueron muy certeras. Estas del 24 no. Estas del 24 a mí me ponían tres puntos arriba, cuatro puntos arriba, seis puntos arriba. Literal. Y perdí por 11. ¿Tú crees que una encuesta se puede mover 20 puntos en un día? No, no chingues. O sea, no va por allá. O sea, algo sucedió. El voto oculto evidentemente estuvo muy favorecido hacia Morena cuando normalmente era al revés. El voto oculto le favorecía al PAM. Pero antes el voto oculto le favorecía al PAM cuando gobernaba el PRI. Y eso no lo medimos. O sea, normalmente el voto oculto siempre es para el rival, no para el gobierno, ¿no? Hoy éramos gobierno. Y el voto oculto se fue para quien en Yucatán era rival. En México no es rival Morena. Pero en Yucatán era rival Morena. Era el que quería el puesto. Oiga, pues así de cosas. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a la gente que nos ve, Macari? Seguramente te vamos a estar siguiendo viendo en redes y en medios. Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir en redes. Vamos a seguir en redes sociales. Vamos a seguir rifando cosas. Vamos a seguir activos en el distrito. Me encantan las redes sociales. No, pues a la gente que votó por mí, darle las gracias. Decirles que no está fácil. O sea, se dice fácil tener 90 mil votos, pero casi tuve 90 mil votos. Es casi un estadio azteca. Entonces hay mucha gente que sí votó y confió en un servidor gracias a los 90 mil personas que confiaron en mí. Del otro lado, pues tuvo más votos y les favoreció esta elección. Pero no estamos ni tristes ni derrotados. Se perdió una batalla, no se perdió la guerra. Creo que la política es así. Desde que entras a la política puedes ganar o puedes perder. Desde que yo me metí lo sabía. Si no quieres ganar, si no quieres entrar a un puesto a perder, pues no te metas a política, porque evidentemente siempre está la posibilidad de perder. Pero agradecido con los que caminaron conmigo, con los que salieron a las calles, con los que se rompieron la madre, con los que hicieron todo el trabajo de corazón, sin recibir nada a cambio, más que la satisfacción de poder ayudar y servir para un mejor Yucatán. Y que van a contar conmigo. Vamos a estar trabajando. Vamos a estar en las calles. Vamos a seguir en el distrito. Vamos a seguir apoyando al Partido Acción Nacional. Vamos a seguir apoyando a nuestros ideales y a mis principios y mis valores. Y pues en el 2027 vienen otras contiendas. Y en el 2030 vienen otras contiendas. Y en el 33, y en el 36, y en el 30... Hay un chingo de... Hay un chingo de contiendas pendientes. De todas maneras, la gente que llega a necesitar algún tema en que la puedas ayudar, aunque tú no tengas un cargo... Sí, van a contar conmigo. Oye, ¿qué? Solo una pregunta random. ¿Qué comen los caballos? Y de todas las salen una chingada pregunta. Tú dime, ¿qué? ¿Qué comen los caballos? ¿Pasto? No, mira, ya está. Con eso. Tú la cagaste, gado. Hubieras aprovechado lo del pony y decía, un voto por Macari, un kilo de pasto para pony. A huevo, donabas. Coño, eso debía haber hecho. Tienes toda la razón. Un voto para Macari es un kilo de pasto para los caballos de Yucatán. Más, sí. Para la próxima. Ya tenemos propuesta. Primera propuesta del 27. Ya ves que, puta, hay mucho animalista que te atacamos, cabrón. Yo no soy animalista, pero... Sí, sí, sí. Sí vi que hasta tú me rajaste la madre. Pues estabas en el ojo del huracán. Hablamos del tema. Sí, sí, sí. Cabe que lo aclaramos, ¿eh? Después, cuando tú lo explicaste y te dimos la réplica. Pero sí, ¿verdad? Hubiera sido un buen tema ahí de campaña. Es como un... No se me ocurrió. Fíjate, ya tenemos la primera propuesta del 27. Toda la gente iba a querer que des un... Voy a votar para salvar un poni. Para salvar un poni. Un kilo de pasto. Oye, Macari, pues te agradezco mucho. No, gracias a ti, Fer, por el tiempo. Gracias por el espacio que siempre me has brindado para estar acá. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Nunca hemos sido... Tú nunca has sido alguien que adula ni que está a favor de nadie. Siempre has sido un crítico justo de las cosas. Cuando alguien la caga, la caga y lo dices. Cuando alguien hace bien, también te cuesta un poco más de trabajo, pero lo dices, ¿no? No es cierto. No, sí cuesta. Sí cuesta. No te voy a decir, no te voy a negar que sí cuesta retractarse, pero hay que hacerlo. Sí, sí. Pero si eres una persona que se me hace de frente, derecha, y pues aquí tienes un amigo, no me tocó hoy en este momento estar en ningún puesto, pero la amistad estará acá y podemos seguir trabajando en equipo siempre. Ya está. Si cuando quieras espacio para algún tema relevante, pues aquí abrí un micrófono. Free, libre. Gracias. Estamos pendientes. Nos vemos a la próxima. Gracias, hermano. Gracias.